Nada los detuvo para pasarla con un ambiente de fiesta. Nos demostraron que la juventud se lleva por dentro. Son nuestros adultos mayores, quizás nuestras amadas madrecitas, padres, abuelitas o vecinos. Al calor de nuestros festejos patronales, nuestro alcalde, don José Dimas Aguilar, dedicó esta tarde a nuestros adultos mayores. Las cumbias y otros ritmos de antaño fueron evocados por medio del grupo Tropicombo. Y con colores rojo navideño, la sensualidad de Tefi España y sus bellas indomables puso a bailar a varios entusiastas. Un riquísimo guisado llegó a la hora de la cena. Conocimos a la abuelita más longeva, doña Eugenia de 94 años, quien recibió un obsequio de manos de nuestro alcalde. Y para cerrar, al estilo Chele Dimas, cada uno de los asistentes regresó a casa con un regalo especial. Así finalizamos el cuarto día en el marco de nuestras fiestas patronales. No se quede, disfrute del campo de la feria y de cada actividad jornalizada. Y para cerrar, al estilo Chele Dimas Gracias.